Vamos a más noticias locales donde los alumnos de las escuelas preparatorias en Salinas pronto tendrían que guardar sus teléfonos celulares durante las olas escolares debido a una iniciativa que los impulsará a alejarse de las distracciones. Nathalie Gutiérrez tiene lo último sobre este programa. Los estudiantes en las secundarias del distrito de Salinas pronto tendrán que guardar sus teléfonos en el ciclo escolar de otoño. Los residentes en Salinas dicen que los líderes académicos tomaron una buena decisión. No salen a jugar fútbol como lo hacían antes que hubiera los teléfonos, entonces por eso todos los niños ahorita ya no aprenden muy bien, son obesos. El distrito dice que los estudiantes tendrán que utilizar un estuche Yonder simplemente como se ve en pantalla. Es un estuche donde los estudiantes guardarán sus teléfonos cuando entren a la escuela. Luego cerrarán la funda y la tendrán con ellos durante las horas de la escuela. Y cuando salgan de la escuela, los alumnos abrirán el estuche y podrán retomar sus celulares. Los psicólogos están de acuerdo con la iniciativa para alejar a los jóvenes del tiempo invertido en las pantallas digitales. Sabemos especialmente con los niños pequeños, el tiempo de pantalla puede conducir así como una función ejecutiva pobre, que es realmente nuestra capacidad de controlar nuestros impulsos, controlar nuestros comportamientos. Michelle Tan, psicóloga clínica de Ohana, dice que las personas que tienen demasiado tiempo de ver la pantalla pueden afectar el sueño de uno. Empieza a afectar a la forma en que nuestro cerebro regula el sueño. Así los niños cada vez tendrán peor calidad de sueño. Chan dice que el tiempo de ver la pantalla es cuestión de moderación. El distrito dice que el objetivo del programa es crear un entorno más centrado y libre de distracciones para los estudiantes. Los niños no aprenden porque están con su preocupación de estar en el teléfono y no ponen atención a las clases. En Salinas, soy Nathalie Gutiérrez, Telemundo, Costa Central. Muchas gracias, Nathalie. Tras una encuesta a más de 1,200 escuelas, John registró que el 84% de estudiantes vieron una mejoría en la atención de los estudiantes por sus estudios. Tras una encuesta a más de 1,200 escuelas.